¡Ey! 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 Así que seguimos, seguimos avanzando, seguimos avanzando y gozando ¡Oye, conozco a los cumbores! ¡Suelta a los cumbores que ya camina sola! ¡Ey! 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 Doy! ¡Ey! 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 Óy dejebre la gente en el Tindal quá! ¡Oye a esos pocas g headset medias! ¡Oye a los mojer90 chingones se pontan al marido! las que mandan al marido a trabajar y donde andan los caballeros que andan vestidos de negro andan en el centro de la pista andan bailando y y y y y aquí está todo chingón, todo chingón, aquí con reventón costeño, se está apoyando con los de hormigas así que así no más se acude a la silena con reventón costeño así no más pura gente de guerrero, pura gente bailadora así no más se baila, ya aprendió, ya aprendió a bailar así mero, así no más, así mero, así no más hay que lo, hay que lo y donde están las mujeres chingonas y donde están las mujeres chingonas mujeres trabajadoras donde están las mujeres que obedecen a sus papás donde están y los caballeros esos chambelanes se me hace que se vinieron de una quinceañera y se vinieron a la fuga porque sabían que aquí estaba reventón costeño y iban a bailar pero al cien donde están los chambelanes abajo, abajo, abajo abajo, abajo, abajo abajo, abajo pecho a tierra, pecho a tierra pecho a tierra pecho a tierra vamos a bailar, a bailar y gozar vamos, vamos, vamos wey, 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 wey